...de sintonizar este programa en el país completo, Eduardo Santos. Asimismo, Lormena, 106.5 FM Sol para la capital y el Gran Santo Domingo para la zona del Cibao, 92.1 FM para el este y también para el sur, 94.7 FM, 88.5 FM para Samaná y 106.5 FM en Higüey, Punta Cana, Bávaro y Cap Cana. Recuerde que usted puede sintonizar este programa también a través de la internet. Ahí usted pone www.solfm.com y de inmediato está sintonizando la programación completa de esta Sol 106.5 y este programa El Mismo Golpe. También estamos en Twitter e Instagram. Ahí usted nos puede buscar como arroba El Mismo Golpe. Ahí comenta todo lo que usted quiera y ahí está un equipo preparado mandando todos los reportajes y todos los, el reporte, perdón, y todos los mensajes que ustedes a través de las redes sociales pues nos envían. Así que ya lo saben, acomódense, porque inició El Mismo Golpe. ¡Ay, sí! En algún momento, en algún momento de nuestras vidas. En algún momento de nuestras vidas, cuando estamos caminando, cuando estamos llegando a la casa, en un ambiente genérico, usted dice, ¿tú ves eso? Es el chin que a mí me gusta. Sí, hay un chin. O sea, siempre hay como un chin que es el que más te gusta. Por ejemplo, el chin que a mí me gusta es cuando yo llego a mi casa y encuentro un jugo bien frío. ¡Ay, qué rico! Es el chin que a mí más me gusta. ¿Sabes? Porque del día... O sea, ¿el chin del día o el chin de algún jugo o algo? El chin del momento. El chin del momento. Porque es un chin del momento que puede darse en una semana, puede darse en un día, puede darse en un mes, puede darse hasta en un año. Por ejemplo, tú me puedes decir, el chin que a mí me gusta del año es cuando llega Navidad, que se reúne toda la familia. Sí, sí, sí. ¿Es el chin que más te gusta? No, en Navidad es el doble sueldo. Bueno, pero por ejemplo, ese es el chin que te gusta a ti de Navidad. El chin que me gusta cuando llega ese día. Pero por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es el chin que a usted más le gusta? Mira, en un momento determinado en el día, tú sabes que mi querida esposa compró en grandes cantidades paletas de helado. Claro, claro. Paletas de frambuesa, de uva, de coco. De tamarindo, de chinola. Choco, choco. Exactamente. Entonces yo a veces camino para acá, para la emisora, vengo comiéndome una paleta de frambuesa. Y el chin que más me gusta es cuando se me derrite en el vaso plástico. Claro, no puedo venir y que... No, no, no. O sea, que me embarro. Ajá. El chin que es ese juguito que se queda abajo al final. Lo que se derritió. Lo que se derritió, que tú lo meneas heavy. Ay, sí. Y le haces fuap y todo ese chin. Sabroso, como para allá, para estar ready. Mi joñongo, ¿el chin que a usted más le gusta, cuál es? El chin que a mí mismo me gusta, Alberto Mena, son en Semana Santa. Las variopintas habichuelas con dulce. ¡Bien! Ese chin de ñonguito es un chin anual, por ejemplo. ¡Bien! Ese chin que a mí más le gusta. El chin que a mí más me gusta anual. Sí, 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 sí. Porque yo soy un hombre... ¿De chin en chin? Yo no soy un hombre habichuelero, pero regularmente yo me tomo mi habichuela con dulce en Semana Santa. ¡Bien! Entonces yo aprovecho, yo aprovecho el hecho de que como tengo varios vecinos... ¿A usted le gusta con grano o sin grano, viejo Ñongo? De ambas formas. ¿Le gusta con galletitas o sin galletitas? Con galletitas. ¿Le gusta con pasa o sin pasa? Con pasa. ¿Le gusta con batata o sin batata? Con batata. ¿Le gusta en vaso plástico o en pozoelo? En pozoelo. ¿Con galletitas o sin galletitas? ¿A la estufa o al fogón? Al fogón. ¿Fría o caliente? De ambas formas. ¿Dulce o amarga? No, no. Entonces yo lo que hago es que yo la divido y me paso una semana probando de cada una de las habichuelas. Y ese de esa semana es el chin que más te gusta. El chin que más me gusta. Es bueno. Lo disfruto bastante. Martín, el chin que a usted más le gusta. ¿Cuál es? Cuando yo llego al barrio y llegó el agua. O sea, ¿es tú llegando o que tú estés ahí, por ejemplo, tranquilo? No, no, que yo, que yo, porque cuando yo estoy ahí la busco. Es cuando yo llego, que llegó el agua, que no tengo que bajarme a cargar, porque tú supiste. Esa cubeta tan fuerte de romano. Esa cubeta, sí. Uno pone su verdadera bomba, la broncita. Sí, 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 sí. Y uno coge su agua. Melende, ¿a usted el chin que más le gusta cuál es? Cuando me despierto por la mañana y me voy a meter el cafecito ahí. Ay, qué rico. ¿Cómo es eso, Melende? Yo, por eso no me voy a ir a estar destruido. Yo me voy a estar de caca, de me hago rico. Él no vale un peso. No, yo no tengo desodorante, perfume ni gelatina puesta. Y tú puedes saber. Yo paro con Greyling. Ah, no, pero usted por eso va a lo que sea. O sea, algo normal. La pituita, la pituita. Usted termina en duquesa, ¿sabes? Ay, qué gracia. Ay, qué gracia. Ivonne, Ivonne, por favor. Ay, profesor. Ivonne, el chin que más le gusta a usted, ¿cuál es? Depende, en el mes, el fin de mes, cuando uno cobra, tú sabes que paga muchas cosas. Mucha mercurial. Pero, yéndonos, exacto, saliendo un poquito de lo mercurial. Te estoy escuchando muy material, ¿eh? Pero espérate. Materialita, interesada, locuye rumba, dinero y fama. Bueno, en este caso yo trabajo por lo mío, ¿eh? Claro. No tenemos dudas. Pero, eh, lo que más me gusta, por ejemplo, en el día, el chin que más me gusta es cuando llego a la casa en la noche, cuando salgo de aquí, que me doy un bañito rico y me acuesto en mi camita. En pijama. A ver, un chin de televisión, exacto, en pijamita. Sí, no desnuda, porque yo sé que ya tú me estás mirando así. No, no. Porque sé que no te gusta. No, porque cada quien tiene su forma de dormir. Cada quien tiene su estilo. Hola, yo. Y la doctora aquí, la ginecóloga, ha dado unos datos. Claro. Que realmente... Ah, que hay que dejar que... Hay que dejar que se respire. Exacto, que respire. Pero sí, depende, porque si me doy un bañito caliente, duro un ratico así como para que respire. Como dijo la doctora, veo una peliculita y después salto y me acuesto. Vámonos para la calle a ver cuál es el chin que más le gusta a los oyentes del programa El Mismo Golpe. Así que todo el mundo que llame, que llame a este programa. Recuerde que hoy es viernes, cerrando la semana, con mucha diversión, muchos tapones. Ya la calle se está comenzando a complicar, pero ya nosotros estamos aquí en este programa El Mismo Golpe. El Chín, ¿qué más te gusta? Buenas. Buenas. Adelante. Buenas tardes. El aspirante. El aspirante. El aspirante, hermano mío. Tranquilo. Óyeme, el chin que más me gusta es cuando estoy bebiendo un traguito y no llega el ayudante. O sea, que usted se queda solo bebiendo su traguito. Claro, tengo otro chin. ¿Viene? El chin que más me gusta, cuando dan las cinco. ¡Ay, sí! Bien de chin. Buenas. ¿Aló? Sí, que bien de chin. Sí, buenas. Buenas. Adelante. Adelante. Se cayó ese llamado tan importante para todos nosotros en este programa. Está ahí. Buenas. Adelante. El que más me gusta es cuando mamá hace el ocrio de pollo. Este conconcito que quedaba. Ok, pero espere ese momento, o sea, del ocrio de pollo que hace su madre, el chin que más le gusta, el conconcito al final. Al final, pero con la grasa de la cal. Ok, salseadito. Un salseadito del ocrio. Buenas. Gracias, bueno. Adelante, hermano mío. Sí, el fin que más me gusta es cuando muchas personas salen de la ciudad en Semana Santa y yo me quedo. Guau, sí. Luis Alba, Luis Alba, le da un saludo a todos. Gracias, Luis Alba, hermano querido. Está querido en este programa. Sí, porque bueno, cuando tú te quedas con las pistas. Déjame llegar allí y tú te quedas tranquilo en esos cuatro días. Son cinco y diez minutos a cualquier lugar donde tú vayas. Ya lo sabes. Sí, es que es lo mismo que cuando los muchachos todavía no entran en clase. O sea, el tránsito es otro. El tránsito está despejado. Buenas. Aló. Buenas, buenas. Por fin, primera vez que me he hecho la llamada. Usted está debutando en el día de hoy llamando a este programa El Mismo Golpe. Aleluya. Aleluya. Bueno, pues, aleluya. 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 El chín que más me gusta. ¿Cuál? Es con dulce, la harina de maíz. Ajá. Que queda el conconcito pegado en el caldero, muchachos. Eso es lo más suculento que hay. Ay, ese es el chín que más me gusta. Muchos chines de comida. Buenas. Sabroso. Salud, me gusta mucho por aquí. ¿Cómo está usted, hermano mío? Bien, bien. Qué bueno. Oye, para decir también que el chín que más me gusta también se aplica para cosas negativas. Ajá. ¿Cómo así? Para se aplicar. Después de un día largo de trabajo y de universidad, llego a mi casa y no hay cena. Ese es el chín que más me gusta, a mí. ¿Y por qué? Porque sí, porque que no hay cena, tienen que guardarme cena, a mí. No, pero que no te puede gustar ese chín. Sí, no, 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 no. Está como el que llama, eh. Está cruzado, está cruzado. No, 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 no. No te puede gustar un chín que quedemos a tu casa y que no tengan cena, eh. Sale ese cuerpo. Buenas. ¿Aló? Mira la dinámica del programa. Buenas. ¿Aló? ¿Qué ha pasado? ¿Aló? Tan barata que todo. Sí, buenas. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante, hermano mío. De todos los chines que a mí me gustan. ¿Cuál es el chín que más le gusta? El que más me gusta es la época navideña. Sí. Ay, sí. O sea, que del año completo, el que más le gusta es la época navideña. Hay mucha gente que son... Sí, yo soy navideño. ¿Tú eres navideño? Sí, yo desde que arranca diciembre ya. Tú sabes que yo lo mire rojo, borrito del santicloide y todo. Ay, qué lindo. Mucho más mijito, mucho más flaco. ¿Y en la casa? ¿Y en la casa tú la pones? Tú sabes, una ciudad y todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pongo mi arbolito. ¿Tú pones la ciudad en mi casa? Sí, yo en verdad. ¿En serio? Yo en una ciudad pequeña, así, con... Hace un nacimiento, un nacimiento. Mi nacimiento también. Ay, qué lindo. Yo regalo de verdad, de verdad, de verdad. ¿Y después para quitarlo, profesor? No, se queda casi hasta marzo. Y cuidado, llegamos hasta marzo. Después del carnaval y de esa. ¿Vamos a ver qué, el carnaval y todo? Eduardo, tú... Yo lo voy quitando por pie, ¿sabes? Codo los carritos un día, pues ahí lo trajo y ya. Al otro día, venga, déjame quitar la gente. Ni que se me aburrido, déjame quitar la castilla. Pero tú en Navidad, Eduardo, por ejemplo, hace una reunión, tu esposa, la familia. Todo el mundo. Vamos a inaugurar este arbolito. Exactamente. Oye. ¿De ese nivel? Con ponche, con ponche. Eso está bien, eso está bien. Porque es el espíritu navideño que hay que tener. Ay, qué lindo. Eso está bien. Yo no, yo soy grinch. A mí no me gusta la Navidad. La Navidad es presencial. ¿Cuál es de la gente que la Navidad llega en octubre a su casa? Sí, ya en mi casa ya están poniendo cosas. ¿Cuál es el ching que más te gusta? ¿Buenas? Sí. Dígame. Tengo dos. El primero. Cinco de la tarde, 106.100. Sí. Es el mismo golpe. Arrancó el mismo golpe. Y el segundo. Y el otro. Tú has comprado un plato de fruta. ¿Un plato de fruta? Sí, 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 claro. Cuando echan la miel de abeja. Ajá, con miel, lógico. Cuando tú te comes la fruta, esa agüita. Esa sí, la agüita con el dulcito de la miel. Ay, sí, qué rico. Después de la alató. La alató de fruta. Sí, 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 sí. No diga que no. Sí. La alató de fruta. Es el ching que más le gusta. Que te quede un pedacito de melón. Entonces tú agarras esa agüita y pasas el melón por ahí. Y le da para adentro. Yo lo pido, cuando yo lo pido, lo pido sin miel. No me gusta mezclar. Dice que la fruta tiene su miel. Yo pensaba que tú tenías tu miel. Dicen los doctores que la fruta trae su propia azúcar. Entonces no hay que echarle miel. Pero es una costumbre aquí que no vamos a debatir. Aquí el combi es muy desarrollado en este país, el combi. ¿Qué combi? El combi. El combi. El combi. El combi, cuando te digas el combi, por ejemplo, porque si tú vas a un lugar X. Mi combi. Y tú, por ejemplo, pides un mofongo, te lo venden solo o combinado. Entonces le dicen combi. Siempre te le ponen una carnita. ¿Por eso no te lo querés decir combo? No, 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 combi, es combinado. O sea, el mofongo combinado con una carne. La fruta combinado con la miel de abeja. Esa frase es tuya. ¿Quién que se siente en esa silla y le pegue esa vaina? Yo vi esa película. No, 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 no. Eso es lo que así que dicen en la calle. ¿Quién quiere combi? Yo la vieja película. ¿Cuál? Los zombies, muy buenos. Oye, ese zombie. Ese zombie. De combi. De combi. Ay, sí. Adelante, hermano mío. Buenas tardes. Oye, el conconcito del azopado. Ay, qué rico, sí, azopado. Ay, sí. Ok, el ching que a él le gusta, oye, Viñonguito, el ching que a él le gusta es el conconcito del azopado con naranja agria. Soporto, un azopadito. Adivina quién no se lo come eso. ¿Quién? Yo. No, ahí viene el conconcito de la maña. Me pararon, me pararon esta mañana a acabar de en un sitio que llegué. Pero, profesor, espérense. ¿Qué vamos a hacer con Alberto Menos? Pero son cosas personales. ¿Cómo es que llame el río que tú dices que siempre está sucio? Ese camú, el río camú. Tú sí eres camú, ¿eh? Ay, la verdad. Lo que pasa es que mira qué cosas tan, o sea, mira qué cosas tan extrañas. El zancocho, yo, por ejemplo, me gusta mezclarlo con el arroz. Pero si tú me haces el azopado, no me gusta. Oye. Claro, pero tú tienes un problema. ¿Y por qué? A mí me encanta. Lo tuyo de maña, eh. Lo tuyo de maña. Sí, lo mismo de ella te ve y se le hago a la boca. Mira qué loco. Lo mío es un asunto de maña. Buenas. Mañoso. ¿Aló? ¿Dime maña? Sí. Amor, quiero ver. Espérate, no te escucho, hermano. Arranca de nuevo. El ching que más me gusta es cuando ya me escribo en la noche. Ajá. Cuando salgo a la universidad, mi amor, tengo ganas de ver. ¡Guau! ¿Qué? Ese ching arregla la noche a cualquiera. Amor, tengo deseos de verte. ¿Qué? El chambio, el chambio. Y en nota de voz, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Mi amor, quiero verte. Ay, pero qué tremendo. Sí, porque es bueno. ¿En qué estás? ¿Vuedo pasar a darte un beso de despedida? Sí, claro. Así va, su amigo mío. En el besito, ¿sabes qué ching me gusta? Después que ya te terminas de besarte bien, tú vuelves como por un último piquito. Ay, Dios. No me bendiga. Al final, una típica con el caso, un tipo le digo así, mi amor, me voy a hacer para allá a darte un beso. Y dice, está bien, pero también un milky. Y dice, no, yo te llevo ese milky way. Y dice, no, no, milky way, es mil quinientos. ¿Qué? ¡Ah! Estaba rotondo. Son milky way. Buenas. Albert. Adelante, hermano mío. El que más me gusta es cuando empiezas a gemir y no he fingido. Ah, ok. Cuando es real. ¿A quién le gustan las cosas reales? Es que mejor ser real en la vida. A él no le gusta que le mientan. Ser orgánico. Sí, sí, sí. Hay que ser orgánico. Nosotros estamos bien, pero estoy viendo como que están poniendo la direccional para doblar. No, porque, espérate. No, se puede soltar. Sí, porque es el chico que me le gusta. Van a doblar las calles para cerrar. El chico que le gusta es sentir esa sinceridad. Y van a doblar ahora. No, 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 profesor. Cada quien tiene su chico. Un carro que va a ver en chico. No sea vos, que chico. Buenas. Buenas tardes. Adelante, hermano mío. Adelante. ¿Qué es lo que es Alberto Mena? Todo fino y por allá. Estamos bien aquí en los tapones de la Autopita Duarte. ¿Cómo está la Autopita Duarte, hermano? En taponada, en taponada. Ok. ¿Cuál es el chin que a usted más le gusta? A mí el chin que más me gusta es el chin que se da. ¿Cómo así? Yo te lo dejo ahí para que tú lo analices. A él le gustan las ñapas. Ah, sí. A él le gustan las ñapas. Sí, le gustan las ñapas. Le gustan las ñapas y más si son chiquitas. Sí, ya le tope. ¿Sabes cuándo me gusta a mí? Por ejemplo, en muchos barrios ahora te están midiendo los tragos. Le damos un trago de macorí. Le agarras y te lo ponen como un cosito y te lo echan. Échale un chismán. Ah, ese chin es bueno. Ese chin es bueno. ¿Tú sabes cuál es el chin que me gusta a mí? ¿Cuál? Que aquí todavía como que no se hacía dado en algunas plazas, pero todavía no 100%. Y es cuando tú estás comiendo en el food court, que siempre hay personas como con un pedazo de palillo. Prueba aquí, ven. Prueba. Sí, eso es bueno. Ey, me gusta ese chin. Yo miré ese chin en Venezuela con eso. No tenía ni uno que iba a hacer. Me iba a morir de hambre. Probaste todo. Yo estaba trabajando con un sonido. La gente que se me fuerza por el agua. Déjame, déjame otra. Dale, déjame. Y cuando tú me la heladería. No, pero te vas a probar esta. Déjame probar esta. Déjame probar esta. De en ching en ching te llenaste. De dejarte. Buenas. Buenas. Oye, me da algo. Adelante. ¿Tú sabes qué es el chin que más me gusta a mí? ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando yo llego a mi casa, veo que mi esposa y mi hija me están esperando. Ay, qué bien. Los chin familiares. Me salieron la clave. A mí me gusta ese chin también. Ese chin es bueno. Sí, ese chin. A mí también. Envidia. A mí no me gusta mucho. A mí siempre me esperan con algo. Envidia. No, no, no. Por eso, quité esa costumbre. No, yo quiero quitar. Buenas. Buenas. Dígame el chin que más le guste. Pero el sol. Dígame usted. Hay un chin bueno que es cuando te llaman de un trabajo, ¿verdad? Ajá. Te llaman, estoy emocionado, ¿verdad? Todo bien, pero no es seguro. Bueno, cuando tú ya tomaste todas las pruebas, tú sabes que te fue bien, entonces te hacen la famosa pregunta que es para negociar contigo. ¿Con cuánto usted se emplea con nosotros? Oye. Ese chin es bueno. Ese chin es bueno. Ese chin, sí. Depende. Ese chin. ¿A cuánto usted aspira? Sí, por eso son. ¿Cuánto usted aspira a ganar? Sí, 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 porque esa es la pregunta. Bueno, yo... No, yo... Depende de la aspiradora, porque realmente el señor no se va a ganar. El que habla así que está confundido. Bueno, yo... Bueno, yo... Pero bueno, el que arrancó con uno, yo, o el que dice... Yo te pregunto, yo te pregunto, yo te pregunto, yo te pregunto. Hay dos cosas, que si te arrancó así, arrancó mal. Pregúntame, aquí te voy a dar dos formas. Entonces, señor Albert Luis, usted más o menos cuánto usted aspira a ganar en esta compañía? Eh, no, yo... ¿Cómo? Se arrancó así, arrancó mal. Y la otra es... Eh, señor Albert Mena, entonces cuénteme cuánto usted aspira a ganar en esta compañía. Eh, que con cuánto yo aspira a ganar. Y entonces, ¿qué sería lo correcto? Te quedo pensando. ¿Y qué sería lo correcto? Y directo, directo, ahí me compra. Yo, 100 mil. Ya, seguro, seguro de lo que vale. Usted tiene realmente que estar seguro de su capacidad. Sí, pero me parece que hay algunos negocios también que se tornan incómodos en cuanto tú no sabes cuánto tú tienes. Tú estás pidiendo más o menos cuánto tú tienes para saber cuánto que tú le vas a tirar. Sí. Bueno, no te quiere decir, no, no, pero dime cuánto es. Dicen, no, pero dime cuánto es que tú tienes. Con cuánto es que tú cuentas. Dime cuánto es el trabajo tuyo, pero papá. Lo ideal es que tú digas, mira, yo del trabajo que vengo, ganaba tanto. Sí, esa es la mejor forma. Ya, eso, tú te la vas por ahí. Por ahí es lo más fácil. Buenas. Y sin mito. Sí, buenas. Sí. La vista aérea, profesor. ¿Es el ching que a usted más le gusta? Eh, no, no. Es el nick. Ah, ok, yo creo que... Diciendo que es la vista aérea, cómo se ve el tránsito hasta ahora. Ah, ok, perfecto, está bien, se lo ponemos en breve. Es el nick. Dígame, hermano, ¿cuál es el ching que más le gusta? Cuando uno va llegando a los campos, se va escuchando el río. Ay, sí. Guau, la corriente. Qué bonito. La corriente del río, señores. La corriente del río, señores. Es algo mágico, es algo que la naturaleza realmente que Dios nos ha regalado. O sea, algo que... Qué fino. Uf, uf. Se lo dice un... Buenas. Pero tú tienes la lagrimita en los ojos casi. El río se no... Sí, dígame. ¡Mejo Ñongo! Hermano. A propósito del río, el río Haina está sucio. Espérate, ¿cómo es? Tu pana de Boston. Ey, mi hermano de Boston, ¿qué es lo que es? Bien, bien. Tengo los chingos, ¿puedo decirlo? Sí, déjalo. Déjalo, déjalo. Uno de allá, de por la chale, por donde digo, los chingos que había ahí. Ay. ¿Qué te quedaba? Ey, yo era fija. De cebollos y todo. Te quedaba el chingos ya, lo último. Mierdina, sí. El de la funda, el de la funda. Los chingos ahí que estaban en la entrada del Duarte y vos sabes, ella había por ahí. Sí, sí, sí. Mi amor, todos los días yo cenaba ahí. Todas las noches. Y aquí de este lado, en el norte, en Thanksgiving, lo que queda del pavo yo guardo para el otro día y hago mi sándwich. Ese es bueno, ese es bueno. Ese es bueno el otro día. Tú haces tu sándwich de pierna, pues bueno, con la telera. Buenas. ¿Cómo? Yo no que tengo hambre. Buenas tardes, profesor. Adelante, hermano mío. Buenas tardes, Vistico. Vistico, ¿cuál es el ching que más le gusta, hermano Vistico? Bueno, el ching que más a mí me gusta, profesor, es cuando yo salgo aquí del trabajo a las 9 de la noche. Llego a las 10 a mi casa, me baño, me acuesto y me pongo a ver todos los ocurridos de todos los años anteriores del mismo pueblo. Está bien, Vistico. Vistico, ¿cómo está? ¿Cómo nos ocurrió? Está bien, es bueno. Hablando de ocurridos, ¿cómo que se llama? Ah, bueno. A Víctor, a Víctor y a Clarabel, que vengan por los CD, que ya hay dos gente que quieren los CD de ustedes y vengan a buscarlo, que lo tengo aquí. Ah, ok, buenas. Esto está complicado, papá. Sí, dígame. Aló. Aló. Por fin. Dígame, hermano mío. Yo soy de Jarabacoa. Jarabacoa. ¿Usted está allá o está aquí? Camino a Santo Domingo, estoy ahora mismo. Ok, ¿cuál es el ching que a usted más le gusta? Cuando en invierno, a las 6 y media, 7 de la tarde, llega la neblina. ¡Guau! ¡Sí! Es decir, bueno. Una pregunta, hermano. ¿Eso más o menos en qué época del año, más o menos? Porque usted sabe que aquí es complicado. ¡Año! Diciembre, inicio, hasta final de enero, diciembre de febrero. ¿Todos los días o interiario? No, 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 no. Ese esporádico. Algunos días sí, otros días no. Depende como del clima. Ok, perfecto. Bueno, buen dato ahí. Muchas gracias. Este es lo que bueno. Gracias, el ching que más le gusta ver esa neblina. ¡Ay, bien! En Jarabacoa, eso es bellista. En Jarabacoa, tú sabes que ahí se ve todo el valle. El valle del Cibao. La vega se ve completa. Hermoso. Muy bello. Mira, hay otro ching bueno. ¿Cuál? Cuando tú vas en una guagua, que ponen una salsa, un merengue, una bachata que te guste. Ponle agua fresca en un merengue. ¡Choffer! ¡Suelo un ching, chofer! ¡Suelo un ching! El ching es bueno. Yo no sé si te ha pasado, Martín. Ajá. El ching bueno es que a mí me tocaron, señores, carro público, que el chofer me dijo al final, no, deje eso así. ¡Ah, sí! Está malo volado el pasado. ¡Ah, sí! Ese ching es bueno. Y el ching bueno es también que cuando tú te montas adelante, tú sabes que te vas a por otra gente. Y el ching bueno es que no, ella pagó dos, pero era mentira, tú pagaste uno. A mí me dicen lo mismo, yo iba alante y una muchacha buena paró el carro. Y el chofer me dio 100 pesos y me dijo, desmóntate y sube. ¡Buenas! Martín. ¡Lo soltaron! ¡Aló! ¡Qué maravilla! ¿Qué maravilla de muchachos? ¿Todo bien, hermano mío? Señor Quito, aquí vamos aquí. El ching que más me gusta es cuando uno llama y el chochizando le daña la rutina a uno. ¡Te está bloqueando! Él no está mal en pilimazo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tienes que gole y se va a hacer para llamar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buenas! Este muchacho siempre concibe el cartón bajo de la manga. ¡Aló, buenas! Sí, buenas, bienvenida. ¡Adiós, se me entró la llamada! ¡Ay, pero qué bueno! Dígame el ching que más le gusta, el primero. Lo que más me gusta de ustedes es cuando ustedes bailan la canción, que bailan todos, se hacen como un... Igual de todas, tenemos ya un repertorio de coreografías aquí, ¿eh? Que le dice que el hombre mayor le gusta... ¡Claro! ¡Muy señores, pero qué barbaridad! ¡Que las mujeres quieren los hombres de la... ¡Vame un hombre! Pero una pregunta, ¿por dónde usted lo ve? ¿Por la web? Sí, yo la veo por la red, por la... Pues no tengo cable, los veo por la internet todos los días a las 5 de la tarde, que llego del trabajo, lo primero que hago es poner su programa. ¿Y de dónde usted nos llama? Yo lo llamo de Rochester, Nueva York. Soy mexicana, mi esposo es dominicano. ¡Ah, qué bien! Me siento muy orgullosa de oírlos a ustedes todos los días, porque es una gran bendición para nosotros. ¡Wow! ¡Una pregunta! ¡Una pregunta, mi doña! Yo le doy mucha salud a todos, y Jochi no está ahí, pero yo gozo mucho cuando Jochi se ríe, eso es para mí una terapia. Sí, pero él viene, él viene. ¿Quién me hace una preguntita, mi doñita? Sí, dígame. ¿Usted ha visto a Martín bailando? Oh, sí, Martín me encanta, yo gozo mucho con Martín. Mire, mi doña, su esposa, ¿cómo se llama su esposo? Perdón. Su esposo se llama Gregorio Santana. Gregorio Santana, ok. Bueno, pues saludos para él, y saludos para usted, y gracias por esa fiel sintonía desde Rochester, que está con nosotros a través de los... El esposo de Santiago, le manda muchos saludos, y saludos para todos, que Dios los bendiga. Muchas bendiciones, amén, muchas bendiciones para ustedes, y lo esperamos pronto por la República Dominicana. ¡Buenas! ¡Buenas! El chin que más le gusta, ¿cuál es? ¿Cómo es? Bueno, yo tengo un mensaje para el viejo Mucho, para el viejo Ñonguito. Ah, para el viejo Ñongo, dígame, doña María. Sí, mi amor, muy contenta, porque retornó doña Chicha. Sí, qué bonita, está buena. Qué chulo el programa, Ñonguito. Dígame usted. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, gracias, le damos a Dios. Falsedad de todas falsedad, usted quedó de venir a buscar algo que yo le tengo y no está bien. Es cierto, es cierto. Mire, le mandó a decir un amigo suyo, muy amigo suyo, que si yo lo quería poner a beber hoy, cosa que yo no sé de eso, que cuando usted oye la canción, en la vida yo he tenido mil amores, y te juro con ninguno, me quedé en jardinero, cultivaba lindas flores. Eso es verdad, Ñonguito. Es verdad, es verdad, ese tema me encanta, me encanta. Bueno, pues te conoce bien, coñón y Ventura. Ese sabe de los temas que yo... Con los bebés Macorí hoy viernes, tú ya ves que usted oiga eso. Un abrazo, doña María. Gracias, María. Mira, un saludo, un saludo a Anderson, a Anderson Humor, que nos escribe a través de Twitter y manda una foto, manda una imagen donde explica que es imposible que ha marcado 77 veces y no ha pagado ninguna de esas fotos. Ahí se está llamando. Así que un saludo, un saludo para él, no, pero vamos a llamarlo, sí. Vamos a llamarlo. Mira, a ver, dile que te dé el número, que lo vamos a llamar. Mira, quiero felicitar a mi tío Pedro, que está de cumpleaños, está en sintonía con el programa. ¿En España? En España, en estos momentos. ¡Wow, wow! ¡El tío Pedro! ¡Milicidades, mi tío! ¡Milicidades, mi tío! ¡Milicidades, mi tío! ¡61! ¡61! ¡Sí, pues hombre! ¡Pues 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 hombre! ¡Felicidades, mi tío Pedro! ¡Buenas! ¡Sí, buenas! ¡Sí, adelante! ¡Le habla Rosa Cordero! ¡Hola, Rosa, cómo estás! Estoy llamando porque quiero felicitar a mi madre, Nicolása Jiménez Bruno. ¡Vamos un poquito de radio, por favor! Para que puedan mandar unas felicitaciones por todo lo alto. ¡Adiós! 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 Bueno, yo estoy llamando para... Para felicitar a mi reina, a Nicolása Jiménez Bruno, que está de cumpleaños hoy. ¡Felicidades para ella, entonces! ¿Cuál es el nombre? ¡Y el ching que más le gusta a ti! ¡Nicolása Jiménez Bruno! ¡Ok! Pues felicidades para ella. ¿Y el ching que más le gusta a usted? Bueno, es cuando al despertar los pajaritos escucharlo cantar. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, pero qué bueno! Sí, 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 sí. Ustedes no se imaginan los que están en una montaña o en un cuarto, o en un campo y escucha esos pajaritos. ¡Ay, qué linda! Pero a las cinco y media, uno que va para el mercado, nos prende en el callejón de mi casa. Eso no es vida. Usted tiene que comprar por lo menos unos periquitos para ponerse en el mercado a la fe. Lo primero que yo oigo el periódico cuando se cae el piso. ¡Pam! Y ya llegó el hombre. ¿Tú sabes cuál es el ching que a mi mamá me gusta? Cuando me piden el motor apretado para ir cerca y me lo traen Tepe de gasolina. ¡Ah, pero también! ¡Es un buen amigo! ¡Favores buenos! ¡Buenas! ¡Agradecidos! Tepe. ¡Aló! ¡Ese es Tepe! ¡Adelante! Profesor, el mejor ching del mundo. ¿Cuál es el ching que más le gusta, profesor? Cuando tú eres muchacho y tu hermano mayor te dice, ve a la barrita de la esquina y cómprame un derretido de queso y un jugo lechosa. Y tráemelo. Y el tipo de la barrita te saca el ching jugo en el vasito, se lo esero. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Eso es... Ese ching es bueno. Ese ching es bueno. ¿Cuál es el ching que más te gusta? ¡Sabroso! ¡Ay!